Sembró Dios vastos caminos, su semilla germinó y nosotros somos fruto preferido de su amor también en nuestro camino algo podemos sembrar la semilla más hermosa que florezca en amistad que florezca en amistad se nace para servir, amigo dame la mano siénteme soy tu hermano, la vida es un compartir se nace para servir, amigo dame la mano siénteme soy tu hermano, la vida es un compartir muy buenas tardes mis queridos amigos un placer llegar a sus hogares queremos informar que este programa no es pagado por el municipio de Sabana Grande y es por dos razones nosotros en este programa vamos a estar entrevistando a un joven sabaneño quien es un orgullo de Sabana Grande y en este programa la gran mayoría del tiempo vamos a estar hablando de un ser humano extraordinario que se llama padre Jorge Caro Morales quien ha sido asignado a una parroquia en uno de los pueblos del oeste de Puerto Rico y el pueblo de Sabana Grande durante estos días le ha dado una despedida de héroe con mucho afecto, con mucho cariño y queremos dedicarle este programa a la gran mayoría de él a padre Caro y por el hecho de ser un sacerdote pues no queremos que nadie vaya a señalar que el alcalde de Sabana Grande ha utilizado fondos públicos para resaltar la figura de un joven sabaneño y resaltar la figura de padre Jorge Caro así que nosotros pues no estaremos pagando este programa con fondos públicos habiendo dicho eso queremos presentarle a un joven que se llama el doctor Juan Comas a quien cariñosamente le llamamos en Sabana Grande Yunito Comas Yunito Comas es un amigo que estudió medicina en la República Dominicana quien es profesor en una universidad en el área metropolitana en el recinto de Ponce y quien se ha convertido en un aliado nuestro en términos de defender a las personas que tienen la reforma que le llamamos los pobres del país que en algunas ocasiones no son bien tratados por el plan médico de la reforma no importa en la región que esté y nosotros le hemos dado la tarea de que él se dedique a defender a esa gente para que puedan recibir el servicio especialmente aquellos que sufren de unas condiciones difíciles y que a veces los IPA o los planes médicos son más reservados o más difíciles en autorizarle tratamiento o algún estudio así que vamos para que el doctor Yunito Comas ustedes lo puedan conocer y él pues pueda hablar con ustedes vamos para que Yunito ¿cuándo fue que tú estudiaste en la República Dominicana? Sí, yo me buenas tardes buenos días a todos yo me gradué para febrero del 2011 terminé los estudios en medicina tengo un doctorado en medicina cual regreso a Puerto Rico comencé una maestría en administración de salud pública la cual todavía está en proceso regreso a Puerto Rico comienzo a como profesor en una universidad prestigiosa aquí en la isla en el recinto de calle y luego paso al recinto de Ponce Yunito pero antes de surgirte a ti la vocación el deseo de ser médico pues tú has trabajado en distintas tareas que tienen que ver con la salud así que tú puedes escribir un libro de lo que es soñar y poder lograr ese sueño ¿cómo comenzaste? eso es así yo vengo de una clase media baja pobre ¿verdad? siempre he tenido unos sueños unas aspiraciones en la vida y quiero proyectarme como un ejemplo para todos esos jóvenes que de una manera u otra piensan o sueñan con tener una carrera y yo soy ejemplo de eso yo trabajé en el hospital de Sabana Grande como chofer de ambulancia como paramédico estudié terapia respiratoria sin vehículo iba en PON me daban PON terminé terapia respiratoria tuve la oportunidad de trabajar durante muchísimos años en diferentes hospitales del área y así de conocer la necesidad y esas ganas que tenía de hacer el bien por las otras personas y decidí estudiar medicina lo cual gracias a Dios y a la ayuda de ustedes de varios amigos especialmente a ti que me diste la mano cuando de verdad la necesité la gente a veces piensa estudiar medicina es para las personas pudientes yo soy ejemplo de que el que quiere puede siempre y cuando uno tenga una mano amiga como la tuve como dice tu lema un amigo en la alcaldía y eso eres tú para mí pero yo cuando tú trabajabas como chofer de ambulancia tú no tenías el bachillerato de la universidad todavía no nada yo cuando fuiste y terminaste ese bachillerato en que lo terminaste yo empecé primero empecé a estudiar terapia respiratoria así hice un grado asociado en terapia respiratoria y así terminé para poder ingresar a la escuela de medicina cuando llegaste a santo domingo a la república en que donde fue la universidad que estudiaste allá en la universidad central del este en san pedro de macorris quienes han sido graduados allí que tú conozcas bueno aquí en puerto rico muchísimos de los especialistas actuales han sido egresados de allí por ejemplo aquí en Sabana Grande tenemos varios médicos que son de aquí cirujanos del área ginecólogos del área también han salido de esa prestigio de esos médicos ¿se puede mencionar el nombre? bueno claro que sí podemos mencionar de aquí al doctor Pagán al difunto José Alan Montalvo que me ayudó y me dio la mano y así varios cirujanos del área oeste que también fueron egresados de allí y cuando tú llegas allí dependías de los ingresos de tu mamá realmente ¿verdad? porque una vez llegas allí pues ya no tienes ingresos por trabajo alguno ni licencia con sueldo ¿qué gente de Sabana Grande te dio la mano que de vez en cuando cuando ibas a Santo Domingo te tiraba con un chanchito allá en Santo Domingo? si mira cuando yo me fui de aquí para allá yo me fui con 800 dólares en el bolsillo no me esperaba nadie allá y me hospedé en un hotel cerca de la universidad y así durante el transcurso del tiempo pues me pude estudiar con los préstamos y con la ayuda por ejemplo de Ulises Ruiz Raimundo Martínez licenciado Pagán así un grupo de amigos que hacían como le llaman el algol un cerrucho y me llevaban un par de pesitos y así durante el transcurso de mi carrera pude lograrlo a la misma vez te tengo mucho que agradecer ¿verdad? en el obtener y terminar mi carrera porque yo sé que fue difícil pero fue un poco menos difícil por la ayuda que ustedes me brindaron Junito y cuando tú estabas allá y veías que como que los chavos se habían acabado y no llegaba nadie de Sabana Grande a tocar las puertas ¿cómo era? ¿hubo días difíciles de pan con agua o lo mismo por la mañana lo mismo por la tarde lo mismo al mediodía? plátano y huevo durante un mes no puede ser plátano y huevo durante un mes lo que los préstamos estudiantiles desembolsaban así que me acostumbré a la comida allá y así así pude subsistir ¿cuántos años estuviste allá en la universidad? seis años seis años estuve residiendo allá ¿qué tú le puedes decir Junito a la gente que aspira a algo y que económicamente pues piensa que las posiciones de médicos están separadas para los hijos de los médicos o que los abogados son los hijos de los abogados en el caso tuyo que vienes de ser huérfano de padre que te crió tu mamá no tenías recursos ya estabas trabajando decidiste irte a estudiar medicina te fuiste con ochocientos pesos en el bolsillo sin nadie que te esperara en el aeropuerto y tocabas puertas pues de los amigos los llamabas para que te enviaran diez, quince pesitos para ayudarte ¿qué tú le puedes decir a la gente que aspira y que económicamente no puede pero tiene la capacidad? que nunca tronchen sus sueños que sigan hacia adelante que con la ayuda de Dios siempre lo vamos a poder y con la ayuda de siempre de unos buenos amigos en ese mismo caso que pasó conmigo yo quiero proyectarme y ayudar a otros a que sigan hacia adelante y hacerle cumplir su sueño y para esto tiene que uno gustarle lo que uno hace y sobre todo el poder ayudar a otros tiene que ser una vocación que a uno le guste lo que uno está haciendo que en el caso mío es ayudar a la gente en el pro de la salud ¿te gusta ayudar a la gente? claro que sí y la salud es lo primordial la salud es primero bueno mis amigos escuchaban ustedes al doctor Juan Yunito Comas un joven de nuestro pueblo de la ciudad del Petate que tiene la vocación de servir desde hace mucho tiempo y que a mí me alegra el tenerle cerca de nosotros el que me esté ayudando a mí a ayudar a la gente humilde y yo no tengo duda que Yunito o el doctor Comas o Juan Comas como usted quiera llamarle tiene la vocación del servicio a la gente que es lo que llaman el servicio público pero el servicio público es servicio público real cuando los que lo ejecutamos lo hacemos con el corazón nos identificamos con esa gente que se necesita y eso es el doctor Comas y hablando de el servicio público y de identificarse pues vamos a hablar del sacerdote padre Jorge Caro Morales quien nació en Aguada llegó a trabajar a Sabana Grande luego le tocó elaborar en otras parroquias y llega a Sabana Grande hace 18 años a trabajar a nuestro pueblo y ha sido notificado hace cerca de 15 días que tenía que ir a otra parroquia creo que a la parroquia de Moca a dar su servicio cuando tú estás tanto tiempo en un lugar tú te identificas con la gente y la gente se identifica contigo y es lo que ha pasado con el sacerdote padre Caro que nuestra gente incluyendo al alcalde y toda la gente de nuestro pueblo se ha identificado plenamente con él se ganó el aprecio el cariño el afecto por su función más allá del sacerdocio más allá de dar una misa sino que trascendió las paredes de la iglesia o de la casa parroquial para tocar el corazón de la gente de nuestro pueblo petatero vamos para que usted vea lo que pasó en esa despedida en la misa lo que pasó en la plaza lo que la despedida como fue la despedida de padre Caro el domingo primero el lunes 2 y se despide o se va de nuestro pueblo el martes específicamente el martes 3 a las 11 de la mañana y para que usted vea como esa trayectoria del domingo fue dándole sentimiento a la gente como que ya no tenía padre Caro se va se va y se tiene que ir porque tiene que llegar hasta Moca ese martes a las 11 de la mañana partió de nuestro pueblo así que vamos para que usted vea toda esa trayectoria y que usted se pueda identificar y pueda en algún momento tratar de que en su trayectoria de vida como persona o en su trabajo en la función de amigo de vecino de familia usted pueda identificarse y que la gente lo pueda apreciar lo pueda amar como nuestra gente del petate ha amado ha querido ha estimado a padre Jorge Caro que con dolor en el alma lo vemos partir de Sábana Grande en esa despedida del domingo y el martes en la mañana cuando salió de nuestro pueblo hacia el pueblo de Moca y a la gente de Moca y al señor alcalde Kiko Avilés creo que es que se llama el alcalde de Moca le estamos enviando a un servidor público extraordinario así que la gente de Moca aproveche la capacidad y el amor a su trabajo de padre Caro no desaprovechen el que han recibido a un gran hombre para servir a Dios y servir a la comunidad de Moca vamos para que usted vea todo lo que pasó bueno mis amigos estamos en la iglesia como ustedes saben padre Caro padre Jorge Caro Morales quien ha estado con nosotros durante cerca de 18 años ha sido trasladado a otro pueblo del área oeste y corresponde a este alcalde en representación de todos los samaneños despedirlo y despedirlo con mucho honor con mucho cariño con mucho afecto por el trabajo que ha hecho no tan solo en términos de su responsabilidad en la iglesia sino en el servicio a la gente a la gente que toca sus puertas gente con necesidad para el pago de agua a luz gente buscando empleo un medicamento y siempre esas puertas de la oficina de padre Jorge Caro han estado abiertas para atender a nuestra gente así que no tenemos duda que es una pérdida de un funcionario público extraordinario que le ha servido a nuestro pueblo y vamos para que él pues le dé las últimas palabras a nuestra gente quiero agradecer a todos los sabaneños el aprecio el respeto el amor porque hemos trabajado para cada día acercarnos más a Dios para cada día vivir en una comunidad que trabaja unida que busca la unidad y sobre todo va respetando a los demás como sacerdote aquí ahora encargado párroco por 18 años para mí es una gran alegría el compartir tanto tiempo con todos los sabaneños con los católicos no católicos de verdad que los aprecio siempre los respeto también a Papín por todo el trabajo que hemos hecho en el pueblo siempre dispuesto a ayudar a las cosas de la iglesia siempre dando la mano sin ningún reparo y sobre todo sabiendo que es para el bien de todos los sabaneños 18 años que uno echa raíces quiera o no quiera uno va echando raíces y uno va viviendo esa experiencia con Dios ahora me destinan a la parroquia de Moca y sobre todo viviendo esa experiencia en otro pueblo pero sobre todo desde aquí pues compartiendo esa alegría así que no le digo adiós sino hasta luego y a todos los que fueron cooperando Papín toda su administración todo su equipo de trabajo le damos las gracias y le doy las gracias personalmente porque cada día pues podemos hacer algo más por nuestro pueblo de Sabana Grande Padre cuando uno llega a un lugar o adquiere una posición como la que le correspondió a usted uno se establece unas metas en el término de la suma y la resta ¿cómo se siente en ese aspecto? Bueno en muchas de las metas la gran mayoría se han ido cumpliendo siempre cuando uno va mirando las cosas y va adentrándose en la necesidad de un pueblo uno va notando que faltan todavía muchas cosas más así que nunca terminamos siempre hay algo más que hacer sí pero uno ve alguna de las cosas que ha hecho que se ha logrado y eso pues da señor mira ha hecho lo que me mandaba he dado la milla extra todavía falta pero siempre pues uno puede dar esa milla extra cada día ¿qué le faltó por hacer en tanto tiempo? digo yo sé que usted hizo muchísimas cosas ¿verdad? pero como no estaba programada su salida tan pronto pues en esas metas ¿qué usted quería lograr que no se haya logrado? Bueno la necesidad de ayudar a las personas enfermas las personas que están solas en su casa preocuparnos de visitarlas más preocuparnos cada día pues de dar esa experiencia con Dios pero sobre todo pues cada día viviendo el amor y sobre todo el apostolado llegar a la persona pobre necesitada la persona triste la persona que cada día pues se acerca a uno y uno ve que puede dar un poquito más ¿ya usted visitó la iglesia y la casa parroquial en Moca? Sí fui ayer a llevar ya la mudanza y pues es diferente es diferente esta parroquia la casa parroquial es diferente sí pero uno tiene que hacer muchas veces como el camaleón acostumbrarse ¿verdad? lo que tenemos y pues el Señor ahí es donde ha llamado a uno no todos tenemos la misma casa parroquial la misma facilidad de la misma feligresía así que nos vamos acostumbrando Dios nos da esa fuerza esa gracia pues para acostumbrarnos y acomodarnos y vivir y amar pues ese lugar donde nos ha enviado ¿qué puede esperar la feligresía de Moca de Padre Caro? Bueno mucha entrega mucho amor mucho respeto en luchar por una familia cada día más unido un pueblo más unido y preocuparnos de la persona que está cerca de nosotros de esa misericordia pues que la iglesia cada día nos pide para los demás Bueno mis amigos así llegamos al final yo antes de despedirme de Jorge Caro agradeciendo de verdad la tarea que realizó aquí yo llevo 23 años de alcalde que cumplo ahora el día 11 de enero del 2016 Padre Caro pues lleva 18 quiere decir que hemos estado casi a la par en funciones en términos gubernamental o judicialmente distintas iglesia y estados hay algo en la constitución separación de iglesia y estados pero la función del sacerdote o del pastor de una iglesia y la del alcalde más o menos se parecen más o menos se parecen porque estamos en el servicio a nuestra gente y yo quiero entregarle a Padre Caro la bandera de Sábana Grande de un pueblo que se fundó hace 201 años hace 201 años el 21 de diciembre de este año entregarle nuestra bandera y entregarle el pin de hijo adoptivo la verdad es que creo que no sé si lo llegamos a ser hijo adoptivo no oficialmente no pero de cariño y respeto y amor y compartir sí ya soy un hijo más de Sábana Grande bueno pues oficialmente da la casualidad que cuando estamos grabando este programa que es el martes 3 se reúne la asamblea y ya se radicó el proyecto para que en vez de que sea una proclama del alcalde declarando a Padre Caro hijo adoptivo ha de ser un proyecto de ordenanza de ley municipal declarándolo legalmente hijo de Sábana Grande y eso pues lo vamos a entregar allá en Moca en una de las misas vamos a ir una delegación de nuestro pueblo a entregarle el documento legal que lo hace hijo adoptivo de Sábana Grande así que esa bandera padre que la pueda llevar y la tenga en un sitio especial allá en Moca y sepa que a pesar de estar en Moca lo que podamos hacer para que su tiempo en Moca sea placentero que si hay que hacer algo allá en la casa parroquial para que usted la pase bien que se yo si no tiene aire y hay que ponerle un aire o algo lo que haya que hacer yo sé que hay mucha gente en Sábana Grande con los brazos abiertos a ir a darle la mano allá bueno la palabra nos dice que Jesús quien deje casa hermano madre padre por el evangelio y por Jesucristo nos dará el ciento por cada uno de ellos así que en Sábana Grande han sido miles mis hermanos mis hermanas mis madres mis padres mis amigos como papín y yo sé que en Moca va a pasar igual tendré muchos hijos muchos hermanos muchas hermanas muchas madres muchos padres y amigos que cada día pues vamos a trabajar por ese pueblo para que pueda continuar cada día pues profundizando y viviendo la fe así que a todos muchas gracias 25 años dedicados al sacerdocio al así hacerlo lo exhorto a continuar siendo siempre un sacerdote dedicado en cuerpo y alma a su fe católica a Dios y a la Virgen pido al pueblo católico de nuestra parroquia San Isidro Labrador a unirse en esta ocasión tan particular a nuestro párroco padre Carlos le pedimos a Dios que le brinde salud para que pueda continuar por muchos años promulgando la palabra de Dios y siendo el mejor ejemplo para los demás el testimonio de lo cual hemos firmado la presente junto al sello oficial del municipio de Sabana Grande a los 13 días del mes de julio del año cristiano de nuestro señor Jesucristo 2014 padre Carlos con el afecto del pueblo que le ama gracias a usted por estar aquí gracias a su familia a su mamá por entregarlo a Sabana Grande lo hemos cuidado muy bien lo hemos cuidado muy bien y le hemos de seguir cuidando y se lo vamos a seguir prestando los lunes así que gracias a ustedes el aplauso para Jorge Carlos su familia y todos los que han organizado esta bonita actividad celebrando 25 años padre Carlos felicidades un hombre libre capaz de amar María me enseña a ser sencillo mi vieja y mi debida que los hombres son sentidos en verdad de la tierra de los segundos y su esperanza será ¿verdad padre Carlos? que no que saben de estar de nosotros sino que oren por nosotros también así que eso es bien importante yo le doy la gracia al padre Ricardo por estos 15 años padre Ricardo también cuando yo estaba en el seminario también me ayudaba cuando estaba en el seminario luego en mi ordenación y primera misa estaba con el padre Ricardo y ahora el señor nos lleva por diferentes caminos ¿está bien? así que vivimos una experiencia muy bonita y sobre todo de agradecimiento de agradecimiento para cada uno de ustedes que yo sé que tenemos sentimientos encontrados y queremos ser fuertes para que no sea una noche de todos los santos que no sea de tristeza aunque nuestro corazón esté dolido ¿está bien? dolido y como el padre Ricardo en algún momento ha dicho ¿verdad? en el momento que uno quisiera decirle señor obispo no no nos queremos mover ya está bueno ya déjanos aquí como él decía le pedimos al obispo déjanos hasta que pase la fiesta de toda la vida lo necesito el 4 de noviembre cada uno en su parroquia ¿está bien? y hemos obedecido porque esa es parte de nuestra santidad obedecer y cuando rezamos el Padre Nuestro es fácil rezar el Padre Nuestro pero cuantas veces le decimos que se haga tu voluntad en la tierra donde me crecieron y este momento de dolor de decirle no adiós sino hasta luego a cada uno de ustedes es un momento de nuestro dolor pero también de nuestra alegría y nuestra alegría será si en el momento final de nuestra vida nos podamos repito del reino de los cielos y será nuestra mayor alegría del Padre Nuestro de este servidor de todos los sacerdotes que la semilla que el Señor ha puesto a nosotros para que la sembremos que la hace germinar que de verdad pueda vivir esa experiencia de Dios así que le damos la gracia a todos por todo lo que han hecho con nosotros y con nosotros que nos han ayudado durante tantos años le pedimos perdón de verdad somos seres humanos y somos con mucha fragilidad hemos tratado de dar la vida extra no somos santos está bien pero vamos tratando de ser cada día santos y le animamos para que cada día puedan continuar ayudando los demás sacerdotes pero sobre todo viviendo siempre esa fe así que el Padre Ricardo de la Parroquia de El Salvador yo estaré en la Parroquia de Moca donde quiera que estemos siempre vivamos esa experiencia de Dios así que a todos muchas gracias y que sobre todo nos veamos en ese camino de la fe que da la vista ¿Parecata quiere decir algo más? le estamos entregando aquí un cheque simbólico tenemos el informe del dinero con copia de los cheques y los nombres de los que morían que se le va a hacer llegar a Padre Carlos para que él sepa a la gente que yo le envíe una carta y no enviara el donativo más lo va a tener Pico Santiago que fue la persona que yo quise utilizar para que él estuviera pendiente a la colecta a la colecta yo quiero decirle que yo le estoy entregando un cheque simbólico por la cantidad de 3.785 dólares y con esta cantidad se completó muy pronto para un auto que viene por allí a los que están ahí le vamos a pedir que nos abran camino para que Padre Carlos pueda salir de nuestro pueblo con un auto nuevo del 2016 que cuando lo puedan llevar a Moca puedan decir tiene que ser un sacerdote bueno porque el pueblo de Sabana Grande nos lo envió con un auto nuevo del 2016 una Toyota similar a la que concluen algún momento dado la parroquia de aquí de nuestro pueblo así que Padre es el regalo que nuestra gente le da somos fruta preferida de su amor también en nuestro camino algo podemos sembrar la semilla más hermosa que florezca en amistad que florezca en amistad que florezca en amistad se nace para servir amigo dame la mano siénteme soy tu hermano la vida supongo a mí se nace para servir amigo dame la mano siénteme soy tu hermano la vida supongo a mí y la vida